Música 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 Llegó Navidad, pasamos parrañando 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 Música Música Ya comimos, ya nos vamos Venimos a saludarte, sin nada nos faltamos Ya comimos, ya nos vamos Venimos a saludarte, sin nada nos faltamos Ya comimos, ya nos vamos Venimos a saludarte, sin nada nos faltamos Ya comimos, ya nos vamos Venimos a saludarte, sin nada nos faltamos Ya comimos, ya nos vamos Venimos a saludarte, sin nada nos faltamos Ya comimos, ya nos vamos Venimos a saludarte, sin nada nos faltamos ¡Felicidades! ¡Aguien de Navidad! ¡Buena Navidad y buena Navidad! ¡Eso es! ¡Alegría!